Pues ahora sí llegamos al fin de las conferencias de todo el E3, ya tenemos los grandes anuncios, ya tenemos toda la información más relevante que nos podían presentar y cómo vieron la conferencia de Nintendo. No manches, como fan de Nintendo, yo estoy emocionado que faltaron varias cosas como lo del League de Delfino, faltó lo de Metroid, como estabas diciendo, faltaron varias cosas que estábamos especulando, sobre todo de Luigi's Mansion, que nosotros estábamos bien emocionados. Eso era más como un fanservice, ¿no? Un deseo. Eso era para mí nada más. Que a mí me gustaría, si nos vamos a eso, que si ya lo portaron al 3DS, que sacaran una versión remasterizada de los dos y que te salían con la sorpresa que hubieran tercero. Eso es lo que yo pensé cuando anunciaron el port de 3DS. Yo igual. ¿Por qué no está en Switch? Pero bueno, ya. Pero bueno, no nos dieron eso y creo que se enfocaron casi, casi en puro Smash. Pero también, híjole, es un tributo a los videojuegos de Smash, o sea, tiene personajes de todos lados, icónicos. No, bueno, o sea, te tienes que emocionar como gamer en general, ¿no? Por este juego. O sea, no puedes. Yo estaba como loco. O sea, ver a Snake fue así como de, no manches, otra vez, porque yo lo amo. Sí, no, no, fue genial. Yo también como persona que no es tan fan de solo, solo Nintendo, me encantó ver a tantos personajes que solo hicieron una aparición rápida, ¿no? En algún punto y ahora pues ya, forman parte del roster ya normal. Bueno, Snake estuvo en todo Brawl o Brawl, como lo quieran pronunciar. Es una historia. Pero, no sé, creo que fue una conferencia algo extraña porque de repente hubo una parte súper rápida donde dijeron, tenemos estos títulos, bam, te los cambiaban cada tres segundos y de repente llegó la parte de Smash. Sí, fueron un buen. Que siento yo, estuvo muy enfocada como a la gente que lo juega a nivel poquito más competitivo porque aclararon nuevas mecánicas, cambios específicos de varios de los personajes. Sí alentó muchísimo. No, y hasta cambios de frames en ciertos movimientos. O sea, frames pequeños. Así que eso sí es importante. Si haces el movimiento de esquivar mucho, repetidas veces, te empiezas a hacer más lento y quedas vulnerable. Decíamos que era como justamente para ya a la escena competitiva. Sí, por fin retirarme. Tirármelo. Y ya aquí está el nuevo y que tiene todo lo que les gusta. Sí, entonces, la conferencia fue extraña. Yo personalmente, como fan de Smash, yo desde el Brawl, que me acuerdo que estaban haciendo el Smash Bros. de Ilio, no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando salió el Brawl, diariamente, Sakurai sacaba una noticia nueva. Ah, el dojo, perdón. En el dojo sacaban una noticia diaria de que si hoy iba a haber un objeto nuevo, un personaje nuevo, que una nueva técnica, que una nueva no sé qué. Yo lo seguía y no soy competitivo, pero eso a mí me gustó mucho. Y ver esto que lo está volviendo a hacer, así que te fui mostrando todos los detalles, para mí fue algo muy especial. Y sobre todo me gustó mucho que están tratando de regresar, no sé cómo explicarlo, como a lo retro, basándose en los diseños antiguos, pero al mismo tiempo renovándolos. Está padre. O sea, a mí me llamó la atención, la verdad. Y me gusta que dicen que son decenas de miles de cambios que se hicieron en este juego. Pequeños, algunos, pero son muchísimos cambios. Rebalanceos. Se nota cañón. Y sí le atinamos a decir que era como un remix, era como ya tenían los assets HD, todo eso, pero es un juego nuevo. Sí, es nuevo, con nuevas mecánicas, nuevos finishers, nuevo todo. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas. Me recuerda un poquito a Mortal Kombat Armageddon, que fue cuando también dijeron, ahí les van todos, desde Mortal Kombat 1 hasta Deception, todos los personajes, un par de apariciones nuevas, o sea, no por el sistema de combate, no crean que estoy confundiendo Mortal Kombat con Smash, simplemente por el roster que incluye a todos los personajes que hayan desfilado por algún Smash, están aquí. Y por ahí, la parte que más me emocionó de este Nintendo Direct fue precisamente el anuncio de Ridley, porque, bueno... Sí, Metroid. Que fue lo único de Metroid que tuvimos. Sí, fue lo único de Metroid. Bueno, y un finisher para Samus, entonces... Un finisher para Jurassic Samus, pero me emocionó ver a Ridley finalmente, creo que no le entró mucho al Smash. Me gustó también que añadieran a Protoman y a Bass para el finisher de Mega Man. Pero a ver, ahorita vamos a ver a Ridley, que fue emocionante verlo, ¿eh? La verdad... Porque no sabías como qué es, pero habías visto la cola, pero no sabías bien de qué era, y ahí dices, no manches, es Ridley. Se veía muy alien. El trailer está muy padre. Yo me estaba emocionando porque pensé que iba a ser un Subspace Amisari Part 2. O sea, una segunda parte de modo historia del Brawl, yo sigo esperándola. Y igual este Kike dice que le gusta. Puede ser. Puede ser, porque sí se veía como un cinema muy narrativo. Exacto. Lo cual te hace pensar, ¿hiciste ese cinema para este Direct? Tal vez solo lo hicieron para el Direct. O hiciste ese cinema para presentar como parte de campañas. Pero podría tener campaña. Sí, ojalá. No puedo más que sorprenderme de la cantidad de equilibrio en la que tienen que pesar cuando hacen tantos personajes. Sí, eso yo creo que es lo que tiene a Sakurai tan flaquito. Ajá. Todo el balance de cómo reacciona este personaje con esta habilidad de este otro personaje debe ser un rollo. No, no me lo puedo ni imaginar porque para cuando haces un nuevo personaje, pues tienes que estar viendo si no está OP lo que estás haciendo, si no estás nulificando a otro personaje totalmente. Es una cantidad de balance y de equilibrio. Y aún así siguen recibiendo parches de balance porque cuando sale el juego no le atinaron al 100%. Es muy difícil. Es casi imposible. El número más grande que vi, perdón que te interrumpa, el número más grande que vi fue 63. Me parece que fue Bayonetta. No, 64. ¿64? Sí. Fue el número más grande que vi. También andaban esos números. Y dije, no puede ser posible. ¿Cómo van a poder equilibrar tanto? No le ganan todavía al Budokaiten Kaichi 3, pero bueno, él tenía hasta el chofer del camión de Dragon Ball 1. Algo interesante fue que empiezas como con los originales, los ocho jugadores originales. Y se va expandiendo. ¿Pero se va a ir expandiendo con DLCs o se va a ir expandiendo con desbloqueables? Desbloqueables. Aunque sí estaba el rumor de que ibas a empezar así, iba a ser todo DLC, iba a ser como con el servicio online. Yo lo que me imaginé es que iba a ser, o sea, tienes estos primeros, o sea, los principales y lo vas a ir desbloqueando, pero en lo que lo desbloqueas, no sé, en un mes te sacamos cinco y al otro mes cinco y al otro. O sea, pensé que iba a ser gratis, ¿no? Pero pensé que lo iban a hacer así. Yo por eso creo que sí iba a estar la campaña. O te vas a desbloquear unos, como en el modo historia, otros por trofeos, otros por... Es que desbloquear 60 personajes. Pero se hizo. Pueden ser como achievements o PlayStation Trophies, que de repente derrota a un enemigo sin que te toque y se lo saca. Y te lo saca. A ver, no, no, pueden hacer muchas cosas. A mí lo que me sorprende es que respetan el gameplay de sus personajes. Ver a los Inklings, que sí se tienen que meter a la tinta, sí tienen que recargar. Ah, sí, eso me encanta. Sí, la barra de Limit de Cloud. Sí, sí, sí. Sí, y aparte la barra de Limit de Cloud se tarda un buen en llenar. No es como fácil. Es como... Y la tienes que ir llenando, me imagino, poquito a poquito en lo que están los catorrados por todos lados. Sí, es una cosa muy loca. Entonces, cada personaje tiene su equilibrio. Tienen mucho respeto hacia como la fuente original. Y aparte logres meterlos unificados a un juego. Es como... No, está increíble. Sí, no, no. Dejen descansar a Sakura. Fue impresionante. Pero también tuvimos varios anuncios. Algunos, un par nuevos. Sí, se lo comió. Smash se comió todo, pero también hubo otras cosas. Tuvimos una nueva IP que se llama Daemon Máquina. Daemon X Máquina. Daemon X Máquina. Que se ve como un juego de mecas. No dijeron mucho realmente. Cuando se abrieron, ¿no? Cuando se abrieron el Direct. Se ve muy padre. Pensé que era un nuevo Xenoblade, pero no. Después pasamos a lo que... Bueno, ahí estamos viendo Daemon Máquina. No sé cómo se pronuncia, perdónenme. Se ve padre. O sea, la verdad sí se ve interesante. Y las gráficas se ven muy bien para Switch. Sí, como caricaturesco, pero no. Sí, con Cell Shaded. O sea, Cell Shaded. Le da como un airecito a Metal Gear. Metal Gear el robot. Ajá, sí, el robot. El robot, sí, claro. Sí. O a Zone of the Enders también. Sí, yo pensé que era Zone of the Enders. Como acaban de lanzar su versión VR, dije igual iban a sacar la versión de Switch también. Sí, se ve muy bien. No sé cómo va a ser el gameplay. O sea, si es puro combate, si hay historia. Realmente no nos dijeron. Sí, no vimos gameplay. Nada más vimos así el tráiler como tal. A mí... Perdón, no. Adelante. A mí personalmente me agarró por sorpresa lo de Mario Party. Bueno, Super Mario Party. Eso fue así como de... ¡Ay, qué chido! Lo más padre es que ya no está el carrito ese horrible. Donde todos van en el mismo carrito y ya nadie se puede fregar al otro. Pues a mí me gustó en el 9. Para mí el 9 fue uno de mis favoritos. Es que ya no destruye amistades así. Eso sí. O sea, ya no podías robarle así las monedas y las estrellas a todos y pelearte. Ya no podías hacer nada de eso. Ya era todo muy amigable. Y ahorita parece, o sea, por lo que vimos, parece que eso regresa. Ahí estaba el gráfico de las estrellitas, las monedas y todo eso. Más o menos combina ambas mecánicas porque vimos que puedes hacer equipo. O sea, puedes contarte con dos switches y acá le vamos a llegar por acá, tú vas a cachar por aquí y listo. Vimos como inclusive aprovechaban tener dos pantallas, o sea, dos switches per se y acomodarlos en la mesita para ver una panorámica de todo el mapa over the top. O sea, sería locochón esa... Es multiplayer. Y los minijuegos también ya se veían como, ya usan el gyro, se ve como mucho mejor. Que capté unos repetidos, ¿eh? Sí, yo creo que... Había uno ahí de la fotografía. Mecánicas muy similares en un punto, ¿no? Sí, los que les hacen así y... El triciclo. O sea, realmente nada más como que lo que ves en pantalla a veces es lo que cambia, pero sigue haciendo el mismo movimiento. Sí. Pero es... Ojalá este no le tenga que incluir un guante. ¿Se acuerdan cuando Nintendo tuvo que mandar un guante porque la gente se estaba haciendo la mano? Ah, sí, en el 64. Sí, esos pobres controles de 64 quedaban destruidos. También vimos el DLC de Xenoblade Chronicles 2. Se llama Torna de Golden Country y te lleva como al pasado de lo que pasa en Xenoblade Chronicles 2. Por lo menos es lo que vi. Estos personajes aparecen en la historia de Xenoblade Chronicles 2. Pero tú estás jugando, pues, por decir, en el presente. Y lo que estamos viendo aquí es el pasado. Lo que me está gustando mucho es que estamos viendo mecas. Y los mecas me faltaron mucho en Xenoblade Chronicles 2. Por ejemplo, en Xenoblade Chronicles X, ¿se llama? Sí. Ahí teníamos dolls y jugabas en los mecas y todo eso. Pero en Xenoblade Chronicles 2 como que lo ticeaban y había como un meca ahí en el cielo. Viéndote, pero nunca lo pudiste jugar. Entonces creo que ahorita lo podríamos controlar o por lo menos usar de cierta manera. Entonces me emociona mucho. Y este DLC es parte del Season Pass del juego. Entonces si ya lo compraron, pues supongo que ya lo tienen. Ah, muy bien. Iba a estar disponible en septiembre de 2018. 2018. Hay desmás que estuvimos hablando. ¿Está disponible noviembre de 2018? Diciembre. Diciembre de 2018. Este año. Este año. Muchas cosas son para este año. Inclusive algunas cosas son para hoy mismo. Ah, sí. Como Fortnite. ¿Fortnite? ¿Holo Royale? Subiéndose al camión del Battle Royale. Y confirmadísimo el leak que les estábamos platicando en el pre. Que fue bastante triste, ¿no? O sea, tú estabas así de, a ver si es cierto. Y cuando pasas así de... Sí, nos arruinaron todo. Sí. Para estos leaks. Hollow Knight también está disponible ya ahorita. Sí. Con todo el DLC. Muy padre. Con todo el DLC. Otra cosa que vimos en Fire Emblem para Switch se llama Three Houses. ¿Me parece? Fire Emblem. Sí, Three Houses. Three Houses. Fighters. Dragon Ball. Estamos en Fire Emblem. Estamos en Fire Emblem. ¿De controles? Sí, ya. Sí, es que estoy emocionado. Dragon Ball, por favor. Ahorita van los super anexos que nos sacaron así. Sí, es que los aventaron. Los aventaron. En Fire Emblem se ve muy bien. Se ve mucho el contraste de las versiones de 3Ds, que es las que hemos estado viendo todos estos años. En las versiones de 3Ds, ahí estamos viendo, por ejemplo, que ya ves los cuerpos completos. ¿No? Ves el modelo del personaje en el campo. Y en 3Ds ves como unos chivis, a veces pixeleados. Ahorita ya se ve muy, muy, muy bien. De hecho, se parece mucho a Fire Emblem Warriors. Pero supongo que ahí fue como un ejercicio. Se ve muy padre. Si les gustan los juegos de estrategia y nunca lo han jugado, les recomiendo que empiecen con Awakening. Pero si sí les gusta Fire Emblem, yo creo que esto promete mucho. Se ve muy bien en gráficos. Yo creo que la historia... A veces las historias de los Fire Emblem no son tan padres o tan... Inmersivas. Inmersivas, exacto. ¿A poco? Pero hay mucho waifu potential. Pero sí, hay mucho... Bueno, ahí vemos cómo caminan en los mundos. Y pues sí, como decíamos en el pre, estos juegos se convirtieron en un waifu simulator. Waifu generator. Sí, sí. Generator. Ahora sí, fighters. Fighters. Ahora sí, ya. A mí me emocionó eso porque, bueno, fue... ¿Cómo se diría? Fue un reel que te mostraron un sinfín de juegos. Fighters, yo debería... Yo debo de insistir que deberían de haberle hecho un huequito. Porque Xenoblade 2 creo que pegó bastante. A mí me gusta estarlo jugando en el metro, por ejemplo. Entonces, este... Se me hace una grosería que lo hayan anunciado así de la nada. Que haya salido tan poquito. Y que aparte haya salido tan tarde. Así sacaron... Insulting and Unacceptable. Sí sacaron un trailer. Insulting and Unacceptable. Insulting and Unacceptable. Y espero que al menos tenga los DLCs. Espero. Tienen que... De hecho, ese trailer ya era de Switch, mi Quake. Sí. Sí, ya estaba Bellito Blue ahí, ¿no? Lo soñé. Según ya era Black, ¿no? Sí, tenía tu mamita, ¿no? A ver, échamelo de nuevo. ¿Se podrá? Échale. Capaz. Vamos a ver. Vamos a darle nosotros tu tiempo para analizarlo. Oye, Quake, muchas gracias. Tienes todo ya listo. Sí, ya tienes todo listo. Sí, está cañón. En dos segundos, Quake lo tiene así. Acaba de salir y ya. Ya lo tenemos. Un aplauso, la verdad. No, creo que sí soñé ver a Bellito, güey. Ah, no sé si era Goku. ¿Era Black? Yo creo que va a salir. No, bueno, Black ya está de... No, sí, no me salió. O sea, los vas a tener que comprar adicional. Ahí está. O el Fighter Pack. Sí. Pero tienen que estar disponibles para comprarlos. Sí, sí, seguro. No creo que se lancen... Hasta ahorita hay cuatro peleadores nuevos. Que son Bardock, Broly, Bellito, Super Saiyan Blue y Zamasu Fusionado. Ah, sí. Bueno, yo me refería que ojalá los vinieran ya incluidos, ¿no? Después de tanta esperanza. No, porque no se ve como que sea una edición especial. Nada más se ve que el Dragon War Fighter es vanilla, entonces... Le vas a tener que comprar. ¿Platicamos de Fortnite que se podía jugar de varias consolas? ¿No, verdad? No lo hemos platicado. No lo hemos platicado. Creo que salga la edición. Hoy. Ajá, hoy. Eso fue lo único que dijo... No, sí. Era parte del leak que estaba disponible. Y lo padre de ahora es que lo puedes jugar justamente... Si tú tienes tu Switch y tu amigo también tiene su Switch, pueden jugar juntos. Por eso estábamos viendo. Pero lo extraño... Digo, yo creo que no lo profundizaron. No se ve que se pueda jugar con más de cuatro jugadores. O sea, no parecía que se podía jugar en línea. Sí, dijeron. Porque te está diciendo que puedes jugar en todos lados y tienen cuatro consolas. No, sí dijeron jugador local o con consolas o U-Online. Tiene que ser en línea. Exactamente. No puede no ser en línea. Sí, bueno, sí es. Sí, a menos de que tenga un modo exclusivo de Switch, pero no creo. ¿Pero qué sería? ¿Uno contra uno? Dos contra dos. O sea, ahí es lo que les estaba diciendo. Todo el tráiler se ven nada más cuatro jugadores echando relajo. Ah, porque lo estás viendo desde esta perspectiva, pero no estás viendo todos los que están conectados en otro lado. Digo, tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. El alma de Fortnite. Tienen que estar cinco jugadores ahí. Tienen que estar cinco jugadores ahí. En el mapa, Pucina. Ahí lo que me interesa es saber si vas a poder linkear tu cuenta de Epic. ¿Es? Epic. Sí, sí, sí. Porque si ya tienes como todo tu personaje y todo eso, si empiezas desde cero, yo creo que va a ser como un turn off así. Pues sí, tal vez. Pero a veces la suerte sí te puede ayudar mucho. Yo creo que sí, porque con L.A. Noir te piden linkear tu cuenta de Rockstar en el Switch. En el Switch, entonces... Porque si ya gastaste unos dolaritos... Sí, pues ojalá puedas recuperar como tu personaje si tu consola Switch es de tu preferencia. También Octopath Traveler va a tener esa funcionalidad. Vas a poder migrar. A ver, demos. Tengo que acabar ese demo. Hayas tenido avanzados. ¿En Octopath? Ah, por los... Sí, si jugaste el demo, los dos escenarios. Ay, qué bueno. Porque eso es horrible que otra vez tengo que jugar al principio. No, sí, sí. No, sí, sí. Dijo Reggie que vas a poder transferir todo tu avance. Y un detallito que dirás tú, que es una cosita de nada, pero que sí me emocionó bastante. Es que para Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee no me emocionan tanto los juegos per se. Pero me emociona que el control de Pokebola va a tener a Mew ya incluido. Bueno, aparte lo tiene adentro. Creo que tiene una bocina. Sí, sí, sí. Es de la Pokebola. Sí, sí, sí. La acaricia así. Está padre, ¿no? Bueno, yo no acaricio Pokebolas, pero... Pero está padre, ¿no? Que la Pokebola no solo sea un control, sino que tenga su bocinita y puedas meter ahí a tus Pokemones. Sí, sí, sí. Sí, va a tener a Mew incluido, pero yo creo que lo puedes sacar y puedes meter a tu Pikachu. Sí, en el trailer está Pikachu. Sí, iba Pikachu a la Pokebola. La chava lo sacaba de su bolsa y lo ponía. No, padre. Está chido, la neta. Sí, me dio una felicidad porque fue un trip nostálgico tremendo a las épocas de Red and Blue cuando íbamos a... ¿Cómo se llamaba? A la Boom. A la Boom, ¿no? A la Boom, no. Híjole. Con Pokémon Stadium y te lo regalaban en eventos. Entonces, tener a Mew... O tenías Game Shark. A mí no me tocó eso. O ibas a la Boom. No, tampoco. O sea, no había forma de conseguir a Mew en aquellas épocas. Somos viejos. Entonces, sí fue un trip. Yo lo conseguí de otras maneras. Sí, de otras maneras. Tenías el Game Shark, tenías cosas así. Pero sí fue un trip nostálgico. Y creo que la Pokébola tiene mucho futuro porque si vas a seguir lanzando juegos de Pokémon, ya está anunciado un core title o, bueno, un título central, un título de la saga principal para el 2019. Creo que ya puedes seguir usando el control. O sea, no creo que hagas un perif... Bueno, pueden hacer un periférico solo para un juego porque así compras otro después. Pero creo que tiene potencial de ser un control que se quede. La Pokébola también funciona como un Pokémon Go Plus para Pokémon Go. Entonces, si no tienes la cosita que ya habían sacado, pues tienes tu Pokébola y te sirve para eso. Sí, también te sirve. Eso es bueno. Sí, pero sí me gustaría ver más juegos de Pokémon usando este control. Está súper chiquita, ¿no? Bueno, es que Reggie también mide 80 metros, entonces... Reggie Kong. Ajá, Reggie Kong, ándale. Pero sí que traiga a Mew fue un nostalgia... Un viaje de nostalgia. Eso de que suena, o sea, que la agitas y sales, está... Eso está padre. Eso me ha gustado. Otro juego que me emociona mucho... Seguro soy el único. Overcooked 2, que también era parte de Leak. Nos estabas diciendo que... Sí, ese juego es un desastre. Vimos que ahora ya, por ejemplo, en el original estabas jugando con otros tres jugadores... Y de repente tu cocina se parte en dos porque tiembla. Entonces ya no puedes tener acceso a tu cocina y era un relajo, ¿no? Y ahora, pues, vimos que estaban como en un globo cocinando y se aleja la cámara. Y luego las cocinas caen del cielo y... Sí, va a ser... Sí, sí, estuve viendo esto. Va a estar muy loco ese juego. Y, ah, lo más padre es que puedes jugar con otras consolas. El primero en Switch, según yo, no se puede. Por lo menos yo no lo he intentado. Y ya puedes jugar online. Oh, muy bien. Muy bien para los fans de ese juego. Pues ya, buenas noticias, ¿no? Que ese sí le dieron su espacio. Ajá, ese sí le dieron su espacio y hasta hablaron de... Yo creo que vendió muy bien en... Porque... O sea, está en otras consolas, Overcooked original. Yo creo que este también va a salir en otras consolas. Pero es muy raro que tengas, por ejemplo, cuatro controles de Play. O cuatro controles de Xbox. Pero es muy común que tengas cuatro controles de Nintendo. Dos Switches. Pues sí, está más fácil. Es que ya de entrada trae dos controles en la consola. Para Smash Bros. ya puedes usar tus controles de... Cubo. Cubo. Y todos los Amiibos. Seguramente va a ser el adaptador del Wii U, ¿no? Sí, yo creo que el adaptador que sacaron para Wii U va a ser compatible. Porque para muchas personas, pues así se juega Smash, ¿no? O sea, igual y con los controlitos o con el Pro Controller, pues no. Ah, porque Melee. Y este... Y todos los Amiibos habidos y por haber son compatibles con esto. Yo estaba esperando que dijeran, todos son compatibles. Pero ahí les va una nueva serie de 80 nuevos Amiibos. Porque así es Nintendo. Así es Nintendo. Yo sí los compraba. Y puedes exportar tus FP... Points o todo. No sé qué cosa. Sí, sí, sí. La experiencia y todo. Rápidamente los juegos que alcancé a cachar del reel. Arena of Valor. Una nueva versión de Minecraft o una versión mejorada de Minecraft. No me quedó muy claro porque pasó así. Sí, no me quedó claro. Mario Rabbids, que ya habíamos visto la expansión de Donkey en el Ubi. Just Dance, evidentemente. La expansión de Splatoon Octo Expansion verano 2018. O sea, en un par de meses. En Ninjala. Este sí me sorprendió. Ark Survival. Que es un juego de sobrevivencia muy locotrónico. También... Gracias, señora Ambulancia. Este 2018. Paladins. Es que hubo un algo aquí. No sé si vieron. Sí, sí. Estamos escuchando. Tanto gente. Sí, quién sabe. Dark Souls Remaster. Monster Hunter Ultimate. Wolfenstein 2 de New Colossus. Y Mega Man 11 en junio 22. Tuviste que apuntar muy rápido porque fueron... Mega Man 11 en junio 22. De hecho, estamos viendo el reel. Pues aquí anoté junio 22 y Wolfenstein 29 de junio. Igual estoy en drogas porque... Es que salían las fechas y nomás era... O sea, salió Mega Man 11 en septiembre. O sea, no tenías tiempo. Ahí ya Quake nos está haciendo el paro con el acordeonazo. Sí, estaba también The World Ends With You. Fighters 2018, pero sin mes. Summer 2018. Que ya estamos a nada de entrar al verano. Entonces... Hablando de Wolfenstein... Yo le he hecho agosto. Había escuchado rumores sobre que estaban sacando... Estaba pensado ya el... El este de las... ¿Cómo era? Bloods. Young Blood. Young Blood. El de la tercera parte. Que ya había rumores de que sí lo tenían planeado para Switch. Pero no dijeron nada. Sí, cierto. No dijeron nada. Pues igual y ponen a dos compañías diferentes. Una a trabajar en el juego base y otra a hacer el port. Sí. Pues sí. Ahorita siguen en el Nintendo Treehouse. Entonces tal vez digan algunas cosas. Sí, en Treehouse a veces hay anuncios. Por ejemplo, el año pasado ahí anunciaron el nuevo juego de Metroid Samus Returns para 3DS. Y fue como a las dos horas de que terminó su evento. Entonces puede haber más anuncios. ¿Sabes también qué nos faltó? Starlink. No sé si tengamos... Ya habíamos hablado de él, pero Starlink es este juego de Ubisoft de navecitas que pones en tu control. Para los que no sepan, que nada más estén viendo esta conferencia. Y va a salir Fox McCloud ahí y vas a poder tener tu... Tu A-Wing. ¿Tenemos el momazo para que lo vean? Híjole, creo que no. ¿Tenemos el qué? Ah, es que... Se lo mandé, pero... Vayan a las redes de Alex. Encontramos un momazo donde sale Starlink con Fox y abajo sale este Félix, este... Fixit Félix Jr. Y dice, Fox se hizo Turbo, que es una referencia de Ralph el demoledor. Entonces quería que lo vieran. Pero pues creo que sí, ya no lo vieron. Andábamos en otra cosa. Coto tuchido, reo. No, no es cierto. Este, una imagen, pero... Sí, no, olvidar. Entonces, bueno, ¿qué más? Basically, si tienen un 3DS, háganse un favor y jueguen Sam's Returns porque es una verdadera joya del gaming. Ya oyeron. Pues ya no dijeron nada de Netflix ni de YouTube. No dijeron nada de eso. Pues se clavaron solo a juegos y casi solo Smash. O sea, si no hubiéramos tenido ese leak, hubiéramos tenido una mejor reacción, yo creo. Sí, imagínate. Qué lástima. Malditos leaks. Es un poco triste porque no hubo nada de Yoshi. No hubo nada de Bayonetta 3. No hubo nada de Metroid. O sea, no... Se clavaron. Lo anunciarán, no sé, del 20 de agosto a las 3 de la tarde. Sí, justo. Ellos tienen control sobre su mensaje. Entonces, si no lo quisieron anunciar ahorita, en un mes o dos meses van a sacar otro Direct. Y ahí van a sacar todos sus anuncios bomba y va a ser un rollo. Exacto. Y todo mundo va a estar hablando de Metroid porque va a estar solo, no va a estar en el E3. Donde te está opacando... Smash. A Smash te puede estar opacando... O sea, no se canibalizan. Son listos en Nintendo. No son nada de todos. No, sí, ya lo han hecho. Por ejemplo, hubo un E3 que solo estuvo Breath of the Wild. El año pasado fue Super Mario Odyssey. Le dan como el... El highlight a un juego. De hecho, en el E3 todo era de Mario Odyssey. O sea, todo el set que ellos llevaban. No había otra cosa. Había como 30 Switches ahí donde podías jugar Mario Odyssey y no había otra cosa. Sí, y poco a poco van a ir anunciando. Estas cosas son como las que vienen a corto plazo y solo para Switch. Probablemente vaya a haber anuncios de 3Ds. Probablemente vaya a haber juegos de 2019. Pero para hoy, esto fue lo que les interesó anunciar. Exacto. Y pues así acabamos con los grandes anuncios del E3. Ya acabamos con todas las conferencias. Obviamente siguen saliendo noticias, pequeñas cosillas por ahí. Luego hay noticias grandes que los desarrolladores se guardan, pero no suelen ser muy comunes. El chiste es que vamos a tener todo eso en Level Up. Vamos a hacer unos shows especiales para el E3 también, donde vamos a hablar de lo que está pasando cada día. Las noticias especiales que están saliendo cada día. De aquí al jueves y luego el viernes tenemos Level Up Show. Entonces, pues con eso ya nos despedimos. Acabamos con las conferencias. Acabamos con las transmisiones en vivo por ahora. ¿Quieres decir algo? Creo que falta lo de la calificación y tal. Estaría bien como... Sobrevivimos. La calificación. Esa es una evaluación. Tienes toda la razón. Entonces, ¿tú cuánto... ¿Qué calificación le pondrías? Pues mira, como fan de Smash, sí me voy por un 9. Como expo, sí, en general, un 8, 7, 5. Porque pues faltaron muchas cosas. Y bueno, como dijeron, Nintendo es Nintendo. Y el ritmo extraño del video. Fíjate que me gustó más que el de PlayStation, ¿no? Lo sentí mejor. Es que el de PlayStation mató el ritmo, esa cosa. Vamos a mover a esta gente de un lado a otro, ¿no? Entonces, personalmente, y eso que también soy fan de PlayStation, con The Last of Us y lo que estuvieron enseñando me gustó. Pero disfruté más esta de Nintendo. No viniste disfrazado de Joel, viniste disfrazado de Capitán Nintendo. Capitán Nintendo, hoy me gusta. Entonces, creo que... Nintendo Kiss. Y aunque no soy fan de Xbox, sino más bien de Microsoft, me gustó mucho más la de Xbox. Creo que Xbox se llevó el E3, pero arrastrando a todos. Aunque no hayan mostrado puras exclusivas. Como conferencia. Ajá, como conferencia. Como conferencia, no, es innegable. A eso me refiero. O sea, como juegos, pues depende mucho cuál te guste. Sí, como juegos, depende de los gustos. Y pues igual yo se la daría a Play porque mostró gameplay, pero pues me van a decir fanboy, bla, bla, bla. Pero ya lo hacen. Pues sí, ya lo hacen. Y bueno, que un Play, pues todo el debate de Last of Us que andaba viendo cuando venía para acá. Puta, cuánta crítica homofóbica. Ah, él hizo eso a pesta. Está brutal. ¿Saben qué me quedé pensando? Que tal vez lo hicieron en ese tráiler porque es junio y es mes del orgullo. De hecho acaba de pasar. Y de hecho, claro. Y afuera ahorita del E3 está un desfile. Hay un desfile. Entonces tal vez como que aprovecharon el venue como pues... Sí, y no porque sí es parte del lore. O sea, sí está establecido. Sí, sí, claro. A veces se siente forzado en ciertos juegos cuando lo hacen. Y no solo con homofobia y eso. Digo, con apoyo a la comunidad. Pero es que no lo sentí tacky porque se siente el momento. Aparte es parte del lore. Se nota que es de la narrativa. Para los haters, no se sintió forzado. Para los obviadores, no lo sentí naco. ¿Qué está aquí? Bueno, lo que es todo el beso como tal. Igual y hasta con hombre o mujer se hubiera visto raro porque como son morreros, hay como un canibal y ahí como... Pero lo que se siente raro. Sí, pero sabes que es un videojuego, entiendo el contexto. Pero Nintendo. Sí, de hecho Nintendo. Ya no estamos en otro lado, claro. Como un 8, 7, 5. Me habrían gustado Revelaciones F-0. Más de Metroid. O sea, qué explotarán sus franquicias. Exactamente. Sí, no hacen, se olvida. Pero sí, un 7, 5, 8. Perfecto. Tú, mi buen. Ah, me quería abstener de esto. Yo les doy un... A todo mundo le di 7. Le voy a dar 7 también. ¿También 7? Es porque no hubo Animal Crossing, ¿verdad? Es porque no hubo Luigi's Mansion. Ah. No, o sea, la verdad creo que como direct está bien, pero como para direct de E3, pues realmente... Digo, ya lo discutimos, ¿no? Que Nintendo hace sus cosas, ¿no? Pero me hubiera gustado ver un poquito más que los anuncios no estuvieran tan aventados así en su reel. No sé, estuvo raro el video. Sí. Apache mentir. ¿Y es que cuánto duró? ¿Fue como la de Square Enix, no? ¿Cómo no? Duró como 45 minutos. Sí, pero 10 minutos de juegos. Dos y media hora después. Y media hora después. Tú cuánto le das, mi buen. Yo, eh... Mirad que ayer empiezan todos estos debates de quién ganó el E3 y... Es raro. La verdad, ganamos los fans. O sea, van a tener juegos para todos. O sea, ¿por qué tienen que ganar una consola en específico? Les gusta, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Somos gamers, competitivo, thingy. Es una condición humana siempre querer tener lo mejor. Entiendo esa parte. Si tienes unos tenis, quieres que sean los mejores tenis porque van a ser más cómodos, todo esto. Pero yo no creo que nadie gane el E3 más que los fans porque vienen juegos muy buenos para Play, vienen juegos muy buenos para Xbox y vienen juegos muy buenos para Switch. Entonces, ¿cuál es el problema? En lo que estamos calificando quizás sean dos cosas diferentes que es impacto de lo presentado, de los juegos presentados y formato de cómo se presentaron. El formato sí estuvo muy atropellado, perdón, pero es la realidad. No puedes aventar 20 juegos en un minuto y luego darle media hora a un solo juego donde no toda tu comunidad es súper clavada de los frames de... Ay, si uso este ataque y tengo un frame de recuperación. Sí, porque aparte fue muy competitiva la forma en la que lo presentaron. Sí, sí, sí. Sorry, pero el ritmo del video merece un 7, pero como estuvo Ridley, lo voy a subir a 8. Nada más por ese fanboy de Metroid. Nada más por Ridley. Seguro ahí viene el amiibo de Ridley también. Ah, claro. Se va a estar chillo. Se va a estar en un pedestal. ¿Tamaño de Detective Pikachu? Uy, estaría muy bien. Bueno, y Mew. Mew también le da el 8. Yo no sé. Igual y le daría un 7, 5 porque me gustaría que hubieran mostrado más cosas. Me gustó todo lo que hicieron con Smash porque como gamer les decía, se siente padre ver a todas las franquicias ahí metidas y ya ver que ya lograron hacer cosas imposibles y tener ahí IPs de todos lados. Entonces eso le sube la calificación. Pero a mí como conferencia de E3 sí me hubiera gustado ver. Metroid me hubiera gustado ver. Pues muchos anuncios de los que estuvimos hablando en el pre, ¿no? Me hubiera gustado ver todas esas cosas. No las vimos. Nos clavamos en Smash, que no está mal. Pero pues sí le pongo un 7, 5. Porque tienes audiencia. Y recuerdan que cualquier calificación es tremendamente subjetiva porque si tú eres fan de Smash y le entras en la escena competitiva, esto fue un día cerrado. Sí, te canto. Y si hubiera estado Metroid Prime 4 le hubiera dado el día sin dudar. Por supuesto. No es tú. Sí, cada quien habla de sí mismo, ¿no? Entonces, pues sí. Ya cerramos esto. Entonces ya no se nos olvida nada. Calificaciones. Ya está todo, ¿verdad? Todo. Entonces, pues como les decía, siguen saliendo noticias, siguen saliendo cosas. Esténse pendientes en Level Up. Y vamos a tener, les decía, shows especiales cada día. Hasta el viernes, que es ya el Level Up show donde vamos a hablar de todas nuestras impresiones. Que esperemos se suba antes de las 11 de la noche. Esperemos. No, sí. Este sí va a salir antes de las 11 de la noche. Entonces, bueno. Pues con eso nos despedimos. Acabaron las conferencias. Esperamos que les haya gustado nuestra cobertura. Y estén pendientes en Level Up para toda la información de videojuegos. Hasta luego.